Creo que la mato, vale, perfecto Mana, aceleración de habilidad Tanto joder como Como meter Judo a los aliados, más AP cuanto más dura la partida Más armadura de resistencia mágica Que son aquí las que no nos aguanta una mierda, así que le viene bien Y revitalizar de una Por curaciones de judo mayor, 100% Y ya pues AP AP y progresión de vida Para mí de let game, más orientado a eso Exacto, guapo, ¿qué pasa gente? A ver, vamos a ir con Shona Support Vamos a ver qué tal esta partida que en la anterior No dejó con un mal sabor de boca Vamos a cambiar el CTRL 5 El dibujito de Shona Vamos a poner a la Shona o a la otra Esta, la rosita Está chuli Está bonita Me mola el pelo Está guay Voy a lanzar la Q Para que ya la siguiente Q sea Q más básico Potenciado Bueno, la verdad es que no tiene sentido Porque de haber lanzado una Q Habría salido un potenciado Pero bueno Porque quedaban dos a la siguiente Q El siguiente básico sería potenciado Pero bueno, se me ha pirado Ya sabéis chicos A la hora de tener los tres cuadraditos debajo del maná Esos son los de los básicos potenciados Vale, al llegar a los tres El básico sale potenciado dependiendo de la última habilidad que hayas tirado Con la Q hace más daño Con esto le quita resistencia y armadura al enemigo Y con estas ralentizas Depende de lo que más te interese Pero vamos, suele ser la Q Más que nada El básicoazo de la Q Pero porque es un básico con más daño Los demás pues bueno Hacen más daño y tal también Pero ralentizan tal La Q es daño Esto me ha hostia Vale, perfecto Nice Buen intercambio Está bien, me gusta Lo bueno de la Q de Son Es que no necesitas No es una skill shot Vale, siguiente básico potenciado en cuanto tire la siguiente Q Así que sería Q básico Me ha pillo Vale Eso sí me ha parecido un poquito Un poquito falso Bueno, al menos no me ha matado Creí que la va a esquivar de sobra Bueno, me he hecho hacia la izquierda Royal Oak Nah, no me da Y me ha dado Me queda como Bueno, fail mío Nunca vi la skin esa de Thresheningame La verdad es que es un poco mierda No es por joder Pero a lo que cuesta Saco jungla, tío Lo puto, tío En cuanto quiera viene y me mata Es la puta de Sona Sona es un caramelito Vale, nos quemamos el gordito Vale, cuidado porque ya estando bajo torre Saco va a bajar en breves Pero Bueno, yo al menos de ser Saco Intentaría Yankear a full aquí No, no tiene tanto alcance la Q No, no tiene tanto alcance la Q Tiene, pero no tanto tanto Me motiva yo un poquito Es que tampoco me quiero acercar mucho Tiramos la W Curamos al aliado Y le metemos un ejudito Si está dentro del aura Es que es ese Es que no me quiero acercar mucho, tío Porque como hago un Flash Threshening Estoy vendidísimo Porque yo no tengo Flash El sí Si tuviera Flash Estaría jugando mucho más agresivo Pero No El Kalim no Doble bufo Eso no me gusta Creo que muere Vale, perfecto Nice Aquí habría venido bien Un Uh, buena Ahí, vale El básico potenciado de la E ¿Por qué? Porque así ralentizo, ¿vale? No le he dado el básico Porque no me la quería quedar Se llega a salvar Y me cago en la puta Guau, como mola esa skin, tío Hostia, que bonita, ¿no? Hostia, que guapa, tío Mola más esa skin, ¿no? Yo también he tirado a la Kuya Mató a un Minion Quería al gordo Vale, está bien Uh, hostias Está bien dejar la línea Así en parte Más que nada Bueno, vale Más que lo joder el back Lo bueno es que Molde se lleva una kill Tiene un assist Y el doble ufo Nice La puta es que va a quedar ahora Un besito, Lumi Vamos a pillarnos la lágrima Me suele gustar Pillarme las botas En ese momento O sea, las botas Que diga el brillo De primeras Pero el tema de Q básico Y con el básico Potencia es brutal Pero bueno Después de él Es probable que me haga El brillo Luego Depende de cómo vaya la partida Pero Tiene por brillo Y de ahí ya me hago Sí, por favor Hacerlo o no Vale, bien Se lo está haciendo De puta madre Vale La E ya sabéis Velocidad de ataque Tengo el básico potenciado Ralentizo con esa mierda Me parece que no Pero sí se nota El ralentizado Se nota bastante Por eso mismo Estad muy atentos A A lo que saquéis Ves yo Vuelvo a tener Básico potenciado Una E Ahí habría Está guay O sea El básico Del AI Para Para Ralentizar Nada Tenía que haber Mirado su Y este Tiene el pink Y no lo usó Yo creí que ya Lo había puesto Fuck Falla mío Vale Estad muy atentos A eso Segura Lo vaya En breve Lo pone Vale Intente irá Por mí Evidentemente Vale Lo voy a ajustar ahí Antes de que nos dé El torretazo Vale Está bien Hemos Jodido un poco Ahora lo más Es que saco Venga Además El trick Está up Y nos hayamos Hecho los kevins Así que Es muy Muy probable Que el gankeo El siguiente De saco Se haga un mid O O el propio bot Y yo haría bot Porque John está muy Puseado Y nosotros Estamos muy Puseados Así que Tengo las de Las de perder Ahora Pero bueno Tenemos tres kevins O sea Tres mierdas De estas Del toque el vacío Vamos a aprovecharlas Pero con cuidadito SS siempre Vale Acaban de venir De base Tienen Vale Un labotas Vale No se han pillado Gran cosa Tampoco O sea La diferencia Tampoco va a ser Vale Una Q Ya está Lo que quería Solo la Q Uf Yo de ser Ecarim No me haría El Drake Yo no me lo haría No 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 Ni de coña O sea Está loco El de Karim Este No sé Qué coño Hace Con su vida No tomo nada No tomo nada Es que no sé Porque A ver En ese Caso Es una de Pirati Ya está Y más Estando Saco Estando Kaisa Estando Zeres John he Puseado O sea El enemigo Y hemos Desaído En plan O sea No podemos Hacer una Miedo Pero una NPNP Se habrá calentado Se habrá calentado Que calentarse a veces Es lo que tiene Turururum No Darius Tío No por favor Que yo sé que todos los Darius Ganan Que es el expresaje más roto del juego Por favor Uh Le pilló Uh Cagada ahí De Joder Quita mucho Smoldor Quita bastante O sea Me gusta Que se nos ha motivado Un poquito El dragoncito Tengo el básico potencia Estaría bien Dale con una E O sea Con el básico potencia De la E Bueno Ah Lo bueno es que yo me voy curando Y tengo las potis aún Vale Todos en SS Cuidado SS mid SS top No está la jungla Nos ha 3 O sea Nos pueden bajar perfectamente Vas a jugar un poquitín Más safe Ves Efectivamente Y no tengo la R O sea No tengo para stunear Le he metido el prender Pero aún así Es Johnny Chicos Veas Para eso mismo No quería pelear Es Johnny O sea No iba mal Pero aún así Es Johnny Y tiene solamente Berserk Un cetro vampírico Una laguita Y un doran Pero es Es Johnny Es Johnny Y es eso De haber tenido yo la R Lo matábamos Pero sin R no Vale Vamos a hacer swap Porque veo que Darius está en bot Así que Ok No me lo esperaba Ah Tiro TP Si verdad Si Ah no Si no iba con flash Funtime con fantamata Ay como mola tío La skin de sidra Que guapo tío Muele a mazo Hostia No la había visto tío Vamos a por los A por los bichitos Si Voy a dar visión De una De una Me ha ralentizado Buah Ya viene Johnny Hasta luego Nada Me da igual Tampoco íbamos a hacer mucho Al menos tenemos cuatro Acumulaciones De Kevins Yo no pelearía aquí Pero bueno Vale No me lo creo En serio Consiguió darle Al final Vale Lo mato Lo mato Dime Dime que lo mato Que asco tío En serio Como jode Cuando pasa esto Buah La puta La kill tíos La kill Quería la kill No la verdad Es que Sindra No sé por qué Se ha metido hasta allí Pero ahí Fail mío también Evidentemente Pero he visto a la Sindra Que tenía un Estaba un toque Un minion Y se acerca a la torre Ha sido como ¿Qué hace? Un besito Okumari Así vaya 0-10 Es Yone Sí Efectivamente Es Yone Yone Es Yone Que lo bueno Que tenemos Son Darius Y Darius Es Darius Entonces Estamos en las mismas Pero sí Yone Es Yone No tengo la R Aviso Y sin R Esto es un poco Mierda Nada Como me llega a pilla Con esa Y ya me mata Nada Tengo que ir con Yone Con Yone Con Es mal del coño Tengo que ir a echarle Un cablecito No me hace que me Intente romper El pin que esté Vale Vamos a ir Leoculando Un poquito Vale O bien jugar agresivo O bien Curar Jugar Liados Tal De una Lo de la burbuja De sueño Le potencia Tres segundos Tal Es que Voy a tener que jugar Así El otro El zack O zack Que diga Joder Como se llama El otro item Bueno El otro de AP El agresivo El de super agresivo Ese está bien También Además Me gusta mucho Jugar con ese Es ese Todo Así que Puta Madre Tengo miedo Creo que le iban A lanzar Los misiles Al menos En esta partida Si me voy a maximizar La W Ahora Yo creo Me quiero lanzar La W Tío Bueno Ahora sí Quería pillar A Caixa también Era Vale Sí Le metió el prendeo Al saco bueno Por un momento Creí que Que se le metía La copia Tío Así como No Pero así Así Tío Sí 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 Vale Vamos a romper Esto ya Tío Qué pena Quería 5 Kavings Tío Para invocar A los mini Kavings Esos A los Bichos Feos Estos No veo nada Worth it No es nada Worth it No lo hagas Retirada Menos mal Menos mal Nada Es No sé dónde está Yone Y no sé dónde está Saco Cuidado Efectivamente Pues nada No me lo creo No me lo creo Vale Chicos Me voy Esto me pasa Por dudar Digo ¿Hago flash? Nah Venga Sí Y ahí ya Tarda Parecido Flash Por flash Lo iba a tirar un poquito Antes Y ya está Pero bueno Soy gilipollas Pero bueno Buah El puto Johnny Está Fuertísimo Hijo de puta Qué asco De champ Qué asquito Vale Hay puto Comin Está tan roto Johnny Que va Como si Ahí la verdad Es que se la ha cagado Bastante Pero bueno Va como si fuera El puto Rambo Tío Vamos a llamarle Rambo En la partida De una Pero vámonos Pero ya O sea No sé Sorry Pero tío Ya van todos Que me quedo Que me terminan matando Por O sea No lo veo nada Worthy de esto Vámonos Mejor sí Vámonos Le he metido Todo el daño Que he podido Le di con el basicazo De la Le da Le da Like de Timo Te lo ha ganado Te ha ganado Mi like de Timo Vale Míralo Es que lo sabía No Era el original Qué raro se me ha hecho Tiramos torre Ya está Mucho mal Worthy Voy a lanzar la R de una No habría rentado No habría rentado Va a haberlo hecho Bot Vale Me ha ¿Cómo me ha metido ese scc? What? O sea He flipado O sea What? Es ese C así un poco, ¿no? O sea, a mí me da la sensación como que me ha pasado Por al lado No sé Estoy loco, chicos Buah, y me matan a mí ahora Me cago en la puta Siempre coño Enrique Me tiene que ir No estoy jugando nada safe Cuando tendría que estar jugando super safe No, romper la torre Me cago en la puta Ahí va bien Ahora voy Estoy cagándola Buen CC Ahí, le quería dar Con la W Y así me cago la assist Pero bueno Vale, curaba acá Sé que la copia, pero Voy a joder Eso ha sido troll, lo sé Ha sido muy troll Desde aquí llego, ¿no? No, en serio Pues estás a la hija de puta Matan por culo, mira el paso Chuparla Que siempre me guardo la puta Que siempre me guardo la puta R Me apetecía usarla ya Que más ropa Que no sé, digo Le bajo la Ahí Le bajo la armadura y la resistencia mágica Creo que Y no muere Cago en la puta Bombasico Lo he metido ahí Bombasiquito Vale No, paso Paso O sea No sé si tenía la Q o no De bueno Eso la apoya Creo que no Yo no me puedo Tengo que guardar un poquito de man ahora Quiero curar a Sindra Que nos da la vida Vale, ahora sí Cuidado, ahí está Vale Estaba clarísimo Que no se iba a lanzar la R Vale Vale Lo único que está pulsando Top Vale Un besito ¿Quién cura más entre Sona, Nami O Soraka? Soraka Hombre 100% Soraka cura bastante más Pero luego hay mucho Wombo Combos con Nami Por ejemplo Un Nami y Lucian Cuidado Que Nerly Hostias No, no No tengo el War Para el Varane Me piro Hasta luego Me voy a pillar el Báculo Vale Vamos a pillarnos esto Viendo el equipo que tenemos Velocidad de ataque Estaría bien La verdad Para el PB Tero Pero bueno Me prefiero Me voy a pillar el renovador de piedra lunar Este Curar escudo de un aliado Se extiende al campeón aliado más cercano Lo que cura un Titi Y escuda Titi Lo cual está muy bien con la W Tía muy buena sinergia Me tiene que pillar un pink Se me ha olvidado Epic fail de supo Siempre hay pink chicos Siempre hay pink Cuidado 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 que estáis solitos Lo bueno es que con la E Es molde Escapa bastante bien Como mola la skin de Sintra Tío Me hace falta de gracia Tío Me cago en la puta Mola que flipas Vas a esperar Eh What Vale Había pelea ya No lo vi Estaba más atenta de Karim Que ha venido corriendo Y me he cagado La verdad Porque creí que Por un momento se ha acuado Le he quitado un minion No pasa nada Tiene la R Pero Creo que la mato Vale Perfecto Calculado Básicazo Creo que la mata Ah Cuidadito con Kai'Sai A ver si tiene wards por aquí Vale no Puede vaquear 1200 de oro Vamos a por el espejito Lo podría haber metido Ahí la w Va a molder Así voy a llegar Con el de pay con Es esta Hija de Me pilla a mi también A mi no que soy el support Vale Vaya worth it Vale Vale Al menos Perdió el este Vale Vale Eso con o R Yo neto Bueno Me lo dzace con lo del doble ufo a nadie. Está todo el puto rato lanzando auras. Vale, lo ha matado de puta madre. Pues sigo un varón. Le meto lo del W, el basicazo. A ver si le reducimos un poquito. La verdad es que no es así si se le reduce la armadura al bicho este con mi básico del W potenciado. Creo que sí, pero... Cuidado, que se me pillan. Sé que no es, pero quería ver cuánto daño le hacía. No sé, dónde está la loca esta. Vale. Vale, que anima a Fura. Vale, buenísimo. Vale, buenísimo. ¡W, W! ¡Uy, el escudito! ¡Uy, el escudito, bro! ¡Uy, el escudito! Madre de tu, entre la cura y el escudito, me lo manco. Me da que habría vuelto. Vale, hay dos vivos. Vale, ya no. Ahora sale ahí uno. Pues nada, full. Este se gana, coño. Ahí le doy una tecla, que me la tengo que desactivar, por cierto, porque me impide atacar. Hay una opción aquí, que no sé cuál es, si alguien la sabe en un momento que me lo diga, que es que no puedes atacar. O sea, ¿ves? Me sale el link y solo me puedo mover. No puedo atacar cosas. O sea, es una puta mierda. O sea, no sé ni para qué existe. Joder. ¿Ha sido worth it? ¿Qué hace? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace? Ahora, la R, la R. ¡Uy, joder! ¡No, me lo creo! ¡Qué mala la mía! ¡Qué mala! Quería hacer R, Flash. Flash R y ya ha salido con el puto culo. Pero bueno, NP. 2, 4, 18. Está bien. ¡Qué asco de la Darius, tío! ¡Qué asco de la Darius, tío! ¡Qué asco de la Darius, tío! ¡Qué asco de la Darius, por favor! ¿Te vas a romper esto? Ah, que hay un guardaquilla. No lo había visto. Bueno, sí, la verdad es que podemos terminar, sí. Pero pelear mola. Un poco más y me da esa Q de Yone. Bueno, esta partida la voy a subir. He hecho varios fails. Y no he tirado R, es muy buena aquí, digamos. Pero bueno, esta la subo.